¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Ha ganado River. Hace instante nada más que el equipo de Martín de Michelis venció por 2 a 0 a Fluminense en un partido que, como lo veníamos contando en la previa, era una suerte de final anticipada de la Copa Libertadores. Ganó River y ganó bien en un partido caliente, en un partido muy friccionado, en un partido típico de la Copa Libertadores que tuvo todos los condimentos posibles. River creo que fue merecido ganador del encuentro que justificó la victoria, que acumuló los méritos como para quedarse con los 3 puntos y ahora sigue dependiendo de sí mismo porque River para pasar de ronda tendrá que ganarle a Diez Trongues aquí en el Monumental, al equipo boliviano, el 27 de este mes, el 27 del mes de junio. Se vivió una fiesta aquí en la cancha de River. Me parece que con la inauguración, con el estreno del anillo inferior de la platea belgrano, se vivió un clima como nunca antes en la cancha de River. Hubo 86.000 personas aquí, 86.000 personas en la cancha de River. Y la verdad que el clima y la pasión que le puso la gente de River que empujó al equipo para adelante durante todo el tiempo, sobre todo cuando en el primer tiempo el equipo no pudo conseguir la ventaja que mereció porque River se fue al descanso empatado sin goles contra Fluminense. Lo presionó mucho, River fue voraz, creo que como pocas veces en este año. Fue un equipo de a ratos avasallante ante un rival, el Fluminense, que tuvo la particularidad de que salió jugando desde el fondo en la mayoría de las situaciones. Aún a riesgo de cometer algún error, el equipo de Fernando Diniz respetó permanentemente la pelota y de pronto tocaba y tocaba, aún cuando River lo presionaba dentro de la propia área del equipo brasileño. Algo poco frecuente, algo que suele hacer el Manchester City con la jerarquía que tiene obviamente el equipo de Guardiola, pero esto vimos hoy en el Monumental. River forzó obviamente algunos errores del conjunto brasileño, pero no la podía meter. En el primer tiempo no la pudo meter. Hubo una gran tapada del arquero Fabio ante un cabezazo de Lucas Beltrán, la sacó casi sobre la línea el arquero del equipo brasileño. Y el gol del 1 a 0 de River, el que rompió la paridad, llegó en el arranque del segundo tiempo. Arranque del segundo tiempo, a los 4 minutos, fue Lucas Beltrán el que la conectó, el que la mandó a la red después de una jugada en la que quedó mal parado. Quedó mal parado el equipo brasileño en una salida y Beltrán terminó empujando un centro al fondo de la red de Fabio. Ahí River adquirió algo de tranquilidad, adquirió un poco de tranquilidad el equipo millonario. Fluminense obviamente salió unos metros más adelante porque lo había esperado a River, tal vez demasiado atrás durante buenos tramos del partido. Es cierto, River también lo empujó. River forzó las situaciones de que Fluminense quedara muy replegado contra su campo. El partido cambió, empezó a cambiar también con las modificaciones porque empezó a mover el banco de suplentes, también Martín de Michelis, hizo modificaciones el técnico de River. A ver, voy repasando. Los ingresos, primero terminó entrando Matías Craneviter por Nacho Fernández que estaba con alguna molestia física, después entró Paradela, después también el colombiano Borja, apareció en la cancha para vecino en River. Tocó bastante, bueno, terminó de hecho haciendo las cinco modificaciones y la otra modificación fue el ingreso, claro está, del colombiano Miguel Borja. Metió cambios ofensivos también Fernando Diniz, se le fue encima Fluminense en el tramo final del partido a River, pero no le generó tanto peligro. Sí, hubo incertidumbre aquí en el Monumental porque, claro, empujaba el equipo brasileño, River no terminaba de dar garantías, Armani falló en una jugada que hizo, acordarnos a algunos de los últimos errores del arquero de River, pero no terminó en la red del equipo millonario de esa jugada en la que falló Armani, que se tiró como si fuera, a ver, para que lo entienda el que por ahí no vio el partido, como quien despeja una pelota en un partido de volei. Bueno, algo parecido a eso hizo Franco Armani, que terminó en el piso en esa jugada, acusando un golpe en el rostro. Finalmente no tuvo profundidad Fluminense como para lastimarlo a River, eso sí, hubo tres o cuatro corners que obviamente inquietaron, que generaron incertidumbre y suspenso en relación con el resultado final, que finalmente River lo terminó modificando y logrando la tranquilidad esperada sobre el final del partido. Ya sobre la hora, en un muy buen arranque de Ezequiel Barco, a quien le cometieron penal, lo bajaron, lo transformó en gol, como cuando fue campeón con Independiente en el Maracaná, en la Copa Sudamericana. Y me parece que justamente Aliendro, el propio Barco y Beltrán fueron los tres mejores de River. Y obviamente ahora, después les voy a pedir que hagamos el ida y vuelta de cuál fue el podio de las individualidades del equipo millonario para ustedes hoy. Yo no tengo ninguna duda de que fueron justamente Aliendro, que volvió a ser un pulpo en la mitad de la cancha, un esfuerzo inconmensurable del número 29 de River, otra vez destacándose. Es un jugador que claramente se terminó de adaptar hace ya tranquilamente tres meses a jugar con la camiseta de River y hoy es un jugador indispensable para Martín de Michel. Y se ha quedado bien parado River, sabe que tiene que volver a ganar, que jugará otra final, en este caso contra Die Strongest. Será el 27 de este mes, aquí en el Monumental, un partido que obviamente va a contar con un marco impresionante nuevamente como el que tuvo River hoy, una jornada récord de la primera vez que River recibe a 86.000 personas, por lo menos de manera oficial, aunque muchos de los que peinan canas aseguran que, por ejemplo, cuando River ganó su primera Libertadores, la del 86, aquí hubo cerca de 90.000 o 100.000 personas aquella noche lluviosa del 86. Pero ese es otro cantar. River hoy pelea por meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. E insisto con esto, depende de sí mismo, lo cual no es poca cosa, teniendo en cuenta que le había quedado incómodo el grupo a River. Le había quedado incómodo porque perdió en la altura de La Paz, porque había caído también en el Maracaná por 5 a 1, pero hoy me parece que jugó un partido con los dientes apretados, jugados empujados por su gente. Y atención, porque a mí el mensaje que me deja este partido es que si River pasa de ronda, si River avanza a los octavos de final, hoy demostró al jugar contra un equipo más que respetable como Fluminense que tal vez sea difícil, vaya a ser difícil sacarlo a River de esta Copa Libertadores. Después, obviamente, habrá que jugar y en algún momento se encontrará con rivales complejos. Pero River jugando como lo hizo hoy en el Monumental, con esta agresividad, con esta voracidad, con esta presión muy pero muy intensa sobre la salida del rival, bueno, seguramente se va a transformar en uno de los equipos candidatos a pelear como mínimo la Copa Libertadores, por lo menos a pelearla. Después, obviamente, campeón sale uno solo, pero River hoy dejó en claro que está vivo y que, por añadidura y por carácter transitivo, también va a ir con todo por la recta final del Campeonato Argentino. Ahora se le viene Banfield al equipo millonario. El próximo lunes, en el Florencio Sola, será el nuevo turno, la nueva estación que le tocará a River en esta vorágine de partidos del Campeonato, de la Copa Libertadores y también de la Copa Argentina, porque le ha tocado nada menos que Talleres de Córdoba, en suerte, para los 16 avos de final. El equipo cordobés eliminó ayer a Chacarita y seguramente ese partido entre River y Talleres, que es como una final también anticipada de la Copa Argentina, se va a jugar o a finales de julio, a finales de julio o a principios del mes de agosto, ¿sí? No antes que eso, como para los que por ahí tienen la expectativa de viajar a verlo, ya se vayan acomodando. Insisto con esto, ¿quiénes fueron para ustedes los integrantes del podio de River hoy en este monumental que de a ratos rugió para alentar a River? Fue una fiesta la que se vivió aquí en este estadio que ha tenido un cambio de paradigma. Esto de las tribunas más cercas del campo de juego, de la multitud que acompaña al equipo, sin duda que hacen de este estadio un estadio muy diferente al que era anteriormente. Saludo grande para todos y los leo, ¿eh? Los leo con el que fue para ustedes el podio de River en esta victoria que opera contra Fluminense. Gracias. Nos reencontramos en breve. Chau, chau.